Hola, bueno hoy me veis a mí porque voy a hacer un vídeo de las compras que he hecho en Primark, 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 como lo llaméis, las hice en el mes de julio y bueno pues os las voy a enseñar, lo primero que voy a enseñar es esto que ya me lo he puesto, que es este pantalón, que es así un poco soltecito, tiene este detalle en el pie y lleva también este cordoncito para atarlo, aunque no es de adorno, no estrecha la cintura y esto me costó 10 euros, después me cogí esta camiseta básica que me costó, tengo aquí la etiqueta, no, me costó 2 euros con 80, estaba a 3 euros, estaba a 3 euros y me costó 2,80. Voy a ir enseñando según vaya saliendo de la bolsa, que lo tengo ahí sin guardar todavía. Me compré estas medias que me llamaron la atención porque tienen la planta así como acolchada y yo que ahora estoy trabajando de pie durante 6 horas, pues las probaré a ver que tal funcionan, vienen 2 pares y me costaron 2 euros, son de la única y son de densidad 15, en el color natural. Me cogí estas zapatillas como la de los Minion y estas me costaron 7 euros. Otra camiseta básica, esta vez de manga corta, en negro, que la que yo tenía negra la utilizo mucho y se me estaba empezando un poco a romper ya y esta me costó 1,80 y estaba antes a 2,50. otra camiseta básica, esta me la compré de estos tirantes, para ponérmela con una blusita que me he comprado blanca, que se transparenta un poco y esta me costó 2,50. y la blusa de la que os hablo, perdonad que estoy un poco arrugada, pero de estar ahí, es esta. Tiene el detalle este aquí en dorado y aquí también y esta me costó 11 euros. La había en muchos colores y bueno, yo me la cogí en este blanco. Y en esta amarilla, que eran las tallas que tenían. Había una azul marino también muy bonita, pero no tenían mi talla. Entonces me cogí, eso sí, se transparentan un pelín, no sé si en la cámara se podrá apreciar, y eso también me costó 11 euros. Después me cogí estos jegging, así en azul marino, básicos, y me costaron 8 euros. También me cogí estos shorts en negro, también básicos, y estos me costaron 7 euros. Otros jegging en un color vaquero muy clarito, también normalitos. Estos otros en un baquero un poco más oscuro, pero no tan tanto como los primeros que os he enseñado. Me costaron 8 euros. Esto, yo la verdad que hacía mucho que no me ponía pantalones de este color así tan clarito, pero estaban rebajados a 6 euros y me los probé y me valían y dije, pues para casa. Llevan aquí este detalle así que va un poco fruncido. Y los bolsillos pues me llaman la atención que tienen un estampadito así. También otros shorts en vaquero, en este color. Estos también me costaron 7 euros. Estos, esta camiseta, que viene aquí, así como un mandala. No sé, me gustó mucho. Las palas así. Y me costó, también me cogí este jama de los Minions. Me costó 13 euros y bueno, la verdad es que me encantó. Perdona el móvil. Viene el pantaloncito así todo lleno de Minions. Y aquí viene un Minion. Hasta la cinta es de los Minions. Y bueno, me costó 13 euros, no sé si lo he dicho. Me compré también calcetines de los Minions para ir a juego con el pijama, las zapatillas y los calcetines. A 3 euros con 50 los tres pares. Viene este dibujo, este otro y este. Después cogí también ropa interior, pero no la voy a enseñar porque hay gente que no le parece bien que la enseñemos. A mí me da un poco igual, pero bueno. Enseñaré unas que son un poco más frikis y lo pueden llamar un poco más la atención, que son estas de Batman. Me costaron 2 euros. Y bueno, la verdad es que a mí también me compré este reloj, que me costó 7 euros. Tiene una especie de gaviota, una golondrina, en color gris. Me costó 7 euros. Y por último de este día estos pendientes, que son como triangulitos. Son triangulitos en color dorado, amarillo, obre, turquesa, negro, rosa... En un montón de colores. A 3 euros. También compré, como no podía faltar, peluches en muchas de nuestras compras que hacemos. Y esta me costó 2 euros y se llama chubasco. Después fuimos a otro primar y compramos unas cositas para mi novio y os las voy a enseñar. Lo primero son unos calcetines de Batman, que venían 3 pares. Tengo aquí uno, este otro que ya está lavado y todo. Os los voy a enseñar. Me falta otro, pero es que se los ha llevado puesto, si no los tengo aquí. Este es el otro diseño. Y el otro pues ya os pondré una imagen o algo por aquí para que la veáis. Para que lo veáis. Estos costarán 4,50 euros. También cogimos este pantalón de pijama. De Batman. Su precio es de 11 euros, me parece. Sí, de 11 euros. Este venía así suelto, también los hay de los Minions y bueno, un montón de modelos distintos. Después este otro pijama, también de Batman, es así. Y como no de la misma familia de chubasco, se vinieron con nosotros Pisto y Lito. No preguntéis muy bien los nombres como los ponemos, porque estamos un poco para allá. Y costaron dos euros cada uno. Son súper blanditos, son súper suaves, la verdad es que me gustan mucho. Y bueno, están en línea de cajas, ya sabemos lo que pasa en la línea de cajas, que son un peligro. Y bueno, hasta aquí las compras. Os voy a ir enseñando cómo quedan las prendas puestas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.